Hoy 31 de diciembre, retrobamos a toda mi gente, para que les pidamos todos este 2017. Que compartamos en familia, este año que ya pasó, para que el 2018 nos vaya mucho mejor. Para que el 2018 nos vaya mucho mejor. Un saludo pa' Sevilla, que es un pueblo encantador, donde la gente se enrumba y la pasa sabroso. Nosotros les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo lleno de felicidad. Un próspero año nuevo lleno de felicidad. Una feliz noche buena, de corazón deseamos, paz amor y alegría a todos los sevillanos. Cuando llegue medianoche, la piel se empieza a grisar. Cuando llegue el momento de la familia abrazar. Cuando llegue el momento de la familia abrazar. Sentimos mucha alegría, de un año nuevo alcanzar. Porque tenemos certeza, que mi Dios nos va a ayudar. Compartamos con amor, en esta fecha especial. Le agradecería al creador, por esta gran Navidad. Le agradecería al creador, por esta gran Navidad. Le agradecería al creador, por esta gran Navidad. Con esta nos despedimos, desde Sevilla pa'l mundo. Cuidándoles feliz año, aquí desde mi terruño. No nos cansa, muere, sí. Y lo digo con orgullo, que el balcóncito del Valle siempre nos hace feliz. Que el balcóncito del Valle siempre nos hace feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!